16 personas, que les comentaba, pero yo nunca más, nunca más, y al poco tiempo, otra vez. Les comenté eso, algunas compañeras llorando una vez, estaba yo en una clase y decía, nunca más. Así pasó, bueno, ¿qué vas a hacer? El amor, ya pasa, ya pasa, huele la vacación, ya casada, ya no. Es lindo el amor, eso es lindo. La pelea, el disgusto hace que fortalezca una relación. Si uno no pelea, no conoce a su pareja. Es por eso que uno no quiere a las personas porque aprendemos a amar y muchas veces estimular de esa manera este sistema. Lindo sería, ¿no? Que todo sea armonioso, todo lindo y bueno, nadie tenga ningún problema, pero en todo hay problemas. La mamá, el papá, los hijos, entre hermanos, a veces tenemos situaciones difíciles. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos somos bien complicados, bien complicados. Usted tiene algo que no está conforme, quiere a otra. Tiene más y siempre el ser humano tiene tendencia a superarse. Y esta superación viene que el comportamiento, nosotros lo vamos modificando de acuerdo al estímulo de este sistema, que es el sistema limpio. Y cuando nosotros habíamos visto, entonces este sistema es un sistema constituido por varios componentes del sistema nervioso. Se ha visto que estos son importantes porque tienen que ver un sistema de aprendizaje. ¿Usted cuándo aprende más? ¿Cuándo memoriza más? ¿Cuándo le va muy bien o le va mal? Y la mayoría de las veces aprendemos más cuando nos equivocamos. Lo lindo sería que del puro acierto todos los mejoremos, ¿no? A veces usted qué hace? Cuando tiene un paciente, le llega a su paciente, usted de pronto no tiene algún diagnóstico que usted dice que esto es raro. Imaginen que nunca haya tratado un ácido, un, ¿qué le digo? Un dolor de gota, ¿no? En pacientes con artritis, gotosa. Usted narra y sospecha. ¿En qué le pide? Si tiene niveles altos de un cirúrico, ¿qué va a ser? Va a utilizar algunos diuréticos que aumente la eliminación de ácido úrico o disminuiría la formación. Entonces, pero usted cuando empiece, ¿qué hace? Puede ser que de pronto sepa probablemente que tenga, pero no sabe el manío o cuánto va a utilizar. Entonces, ¿qué está activando su sistema límbico? ¿El sistema límbico qué le hace? Que usted de pronto no se sienta bien en ese momento de ir. El paciente parece que tiene esto. ¿Y qué va a hacer usted? Va a ir a utilizar, ve. ¿Qué está activando? Está aprendiendo en base a esta experiencia que va a utilizar. Y día a día pasa eso. ¿Qué pasa a Leonardo? Si usted sabe que cuando llega su cumpleaños de Aline, si sabe que a ella le gusta, ¿no? Que ese día sea de esta manera. ¿Usted qué va a hacer? Que el año que venga va a ser cada vez más lindo, ¿no? ¿Qué está activando? Su sistema de resistencia. Por eso es que el amor es como una planta. ¿Qué tenemos que hacer? Día a día. O sea, siempre, ¿por qué razón? Porque nosotros, todos los seres humanos, aprendemos de esto. Y estas experiencias de día a día, ¿no? Como ahora, imaginen, ¿no? Que si yo agarro y digo, voy a dar cinco puntos a todas las personas que han venido, ¿sabes? Bueno, diez decía, ¿no? Fabio, diez que diría. Diez puntos. Para adquirir cincuenta. Diez puntos, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que no han venido? La próxima seis, no viene. La clase llena, ¿no? ¿Qué es lo que estamos activando? Su sistema de cástigo porque no han ganado los diez puntos. Y ellos van a aprender que si vienen a la clase, ya no. ¿Y qué van a decir a sus amigos que vuelvan a pasar con los torneos? Cuando es reemplazo un sábado, vayan. Y miren, todo el tiempo pasa eso. Pero resulta que este sistema que es tan importante, justamente ayer ha sido un reportaje, ¿no? Donde explicaba justamente esta parte, tenía la coincidencia, no estaba en... Quería ver algo de... Me encanta ver jugo, ¿no? Y estaba cambiando jugos todavía, no descubrí eso cuando... Y veía ahí, explicaba, ¿no? Una neuróloga que se hacía, ¿no? Jóvenes que estimulaban, que tenían una relación muy linda de pareja y hacían, ¿no? Estudios homográficos de resonancia en el sistema nervioso. Y se veía cómo el sistema límico se activaba en situaciones de amor, de pelea, toda esa situación. Y entonces es por eso que todos nosotros pasamos eso. No siempre relacionamos, digamos, amor, amor a la pareja, amor a las materias, ¿no? Cuando a usted le gusta una materia, ¿qué hace? Estudia, viene, hace, toda la... Pero él todavía no más ya ganó de eso. Y él todavía no. Entonces, miren, si no puede ser por este sistema tan importante, nosotros no aprenderíamos. ¿Qué pasaría si de pronto usted se equivoque a Jean-Claude? ¿Cómo cree que su sistema... Ah, sí, me he equivocado. Usted, imagina que tengo una emergencia y su paciente se le complique y no sea... Que vaya más allá, ¿no? De lo que usted pudo haber hecho y se mueve su paciente. Usted activa este sistema y van a ver que este sistema es el sistema que no nos deja ni siquiera dormir. ¿Cuánta gente cuando tiene una discusión fuerte que hace? Está en la cama de un lado o de otro lado y no puede dormir. ¿Por qué? Porque este sistema es tan poderoso y más aún, cuando se activa este sistema, cuando el sistema de castigo que ahorita va a seguir. O sea que todos los seres humanos modificamos nuestro comportamiento de acuerdo a todas las experiencias que vivimos día a día. Entonces, miren ustedes, esperemos de que este sistema de ustedes siempre esté activo. No lo aparezca. Siempre activo. Siempre motivense. Siempre vengan. Lo que hagan. No solo fisiología, sino su vida cotidiana, su vida familiar, su vida personal. Tienen que sí o sí siempre activar este sistema. Y este sistema, ¿qué va a hacer? Que usted cuando vea a su paciente, usted va a su consulta y se siente que todo sabe, que todo está bien, ¿no? Entonces vea a su paciente, transmite una confianza, transmite una seguridad. Y el paciente dice, no, no, doctor. Cuando vas, seguro te va a ir bien. Entonces, ¿qué está pasando? Pero si usted va, ¿no? ¿Qué tiene? Y empieza a dudar, empieza a buscar información de un lado. El paciente, ¿qué le dice? No sabe. Entonces siempre nosotros debemos tener que este sistema nos permite. Y cuando nosotros hablamos de sistema límbico, ¿qué hace el hipocampo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace el hipocampo? ¿Sí? ¿Qué es el física? ¿Qué es el hipocampo? Eso. El hipocampo es uno de los componentes de cuando nos habló durante el capítulo, pues ahí, ¿no? Hemos dicho que el hipocampo, ¿qué hacía? Convertía la memoria en corto, lo convertía en memoria en largo plazo. O sea que el hipocampo como forma parte de este sistema del comportamiento, de acuerdo a la persona, si se siente motivada, ¿qué va a hacer? Va a decir, esto es importante y esto yo considero que necesito almacenarlo en memoria. O sea que el hipocampo convierte en la memoria corto, mediado, lo convierte en largo plazo. Es por eso que usted cuando tiene algo malo, porque relaciono malo, ¿no? No es que quiera decir malo, ¿no? Sino porque se ha visto que cuando usted está expuesto a dos experiencias simultáneas a una recompensa y un castigo, el que pesa más es el castigo. Se ha visto que el castigo de estos casos puede inclusive suprimir. Y se ha visto todo este sistema, principalmente de la motivación, eso explicaba Rayo, de que el principal neurotransmisor estudiado en estos procesos se ha visto que es la dopamina. Porque había un punto, nosotros nunca había estos circuitos, y la dopamina se ha visto que tiene un efecto muy potente en este sistema, evidentemente lo que tiene que ver con sentirse bien o sentirse malo. ¿Ya? La siguiente. Ayer ya habíamos visto esto, habíamos hecho un pequeño resumen y nos habíamos quedado acá. El hipotálamo se ha visto que anatómicamente, mire, es una parte o estructuralmente del sistema límbico, la más central. Y lo interesante, mire, es que es tan pequeñita, que confusión es tan poderosa, señor de Dios, una considerada, el hipotálamo, la central que regula el funcionamiento de todas las funciones de nuestro cuerpo. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, cuando han hecho una necrosis de la adenohipófisis, a consecuencia, por eso que en embarazos hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Cuando una mujer está embarazada, se ha visto que hay un aumento de tamaño de la adenohipófisis. Y hay un síndrome que se llama el síndrome de Sija. Y este síndrome se caracteriza, ¿no? Que cuando una mujer está en el trabajo de parto, y tiene un descenso brusco de la presión arterial, disminuye tanto la irrigación de este sistema porta-hipotálamo hipoficiario, que puede producir una necrosis de la adenohipófisis. Y esta necrosis, imagina usted, ¿no? Que si una mujer, o cualquier persona, se le necrosa la adenohipófisis, la adenohipófisis casi, libera hormonas tiroides. Vamos a poder sus células regular reacciones químicas de la célula, porque la T3 y la T4 son relacionadas con la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH. ¿Quién la produce? Las células tirotropas de la adenohipófisis. Miren, ¿quién controla esto? Es el compagno. ¿Qué más libera? Adenocorticotropina, la CTH. Y esta CTHK se actúa a nivel de la corteza suprarrenal, regulando los niveles de cortisol, regulando los niveles de andrógenos, hormonas sexuales tanto masculinas y femeninas, que tienen que ver con carácteres sexuales secundarios, y al mismo tiempo se ha visto que en ligera manera también está relacionado con la liberación de aldosterona. Y eso usted va viendo a CTHC, que participa en metabólico de equilibrio de carbono y proteínas y grasas. ¿Qué más tiene? Tiene la gluteinizante y la folicula estimulante. Esa mujer ya no va a poder modular su foliculo, no va a poder tener una ovulación, ya no se va a volver a desaparecer más. No hay prolactina. O sea, cuando usted agarra, dice, miren, tantas hormonas, no hay hormonas de crecimiento. El hormona de crecimiento, se ha visto que este inclusive tiene que ver, no solamente para que usted crezca, sino para que las células, cuando entra en un ciclo de mitosis o sea el ciclo de célula para la división, ¿qué es el hormona de crecimiento? Eso. ¿Y quién regula? El hipotálamo, la liberación de todas estas hormonas. Entonces, cuando el hipotálamo no funciona, por eso dice, no, el hipotálamo se controla tantas funciones que se ven es denominado el guardián del cuerpo o el central que regula prácticamente todas las funciones neodepicativas. Y el hipotálamo, miren, cuando nosotros hablan del hipotálamo, ¿qué funciones tiene? El hipotálamo regula funciones de la conducta. ¿Qué hace? Tiene que ver con la motivación y tiene que ver con la emoción. Usted va a tener mañana un examen, ¿cómo se siente? Emocionalmente algunos, no, están, no, un poquito potágica, de pronto, ¿qué hace, no? Llega el examen y algunos que han estudiado están motivados, no, yo estoy preparado, no, yo estoy bien, porque he estudiado. Pero las personas que apenas no les alcanzó el tiempo, ¿cómo se sienten? Inseguras, de pronto, ven el examen y no saben. Y un cambio cuando una persona estudia, es clarito darse cuenta. ¿Por qué? Porque cuando usted hace una pregunta, por más mal que esté formulada una pregunta, cuando usted estudia algo, ¿qué hace? Sus neuronas están en estado de facilitación. Inmediatamente, ¿qué hace? Identifica la parte central, ¿qué quiere? Y usted lo resuelve. Pero la persona cuando de pronto no ha estudiado, dice, ¿esto dónde está? Busca toda su información, no lo encuentra. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Uno y otro día está viendo, dice, ah, seguramente esa parte va a revisar. Y acá, lo que nos muestra esto, miren, cuando tiene que ver con la motivación, ¿qué tiene que ver? Sensaciones del hambre. Y van a ver ustedes que la persona, alguna vez alguien ha visto un animal que tenga hambre, póngale que tenga un caballo, está ahí amarrado, y usted lo suelta, ¿qué hace? Quiere saltar sobre las barreras que tiene para ir a comer. ¿Por qué? Porque el hambre nos modifica la conducta. Usted, inclusive, cuando siente hambre, ¿qué le dice Aline, Leonardo? Aline, no puedo morir, tengo hambre. El hambre puede alterar la conducta, la persona la vuelve inclusive hasta agresiva. Puede ser que la persona cuando tiene hambre, inclusive puede robar y no está penada. ¿Por qué? Porque es parte de su modificación de conducta, miren, el hambre, y va a ver que el hambre está relacionado con los núcleos, que son los núcleos laterales que tiene el hipotálamo. Son los núcleos que nos pueden sostener apetito. Y miren ustedes, tanto modifica la conducta en este sistema límbico, que la persona cuando está deprimida, cuando está ansiosa, ¿qué hace? Tiene anorexia, tiene pérdida de apetito. O puede tener el otro efecto que también la ansiedad puede excitar también. Por eso digo, como regula, ¿no? El componente netamente de la conducta de personas que cuando están deprimidas casi, buscan, comen, comen. ¿Vean otras personas que cuando están deprimidas casi? No. Cualquier persona. Viene la conducta. Entonces, miren, la conducta, se ha visto que la sensación del hambre tiene que ver con los núcleos laterales que tiene el hipotálamo, pero resulta que el hambre también no solamente es tener hambre, sino también la saciedad. El hipotálamo tiene los núcleos que son los núcleos ventromediales. Estos están relacionados con lo que es la saciedad. Usted empieza a tener hambre, ¿no? Empieza a comer. ¿Qué pasa? Cuando empieza a tener hambre, significa que sus niveles, ¿no? De glucosa, sus niveles de hidratos de aminoácidos. Esto es el que hace en el plazo. Van disminuyendo, disminuyendo. Y esto casi estimula. Porque en la mañana, por ejemplo, tenemos nosotros niveles, tenemos hambre, tenemos ganas de comer. Porque aumenta los niveles de un hormona que se llama la leptina. Usted empieza ahí. Y estos niveles de leptina, ¿qué hacen? Empieza a comer y van disminuyendo y disminuyendo. ¿Y qué hacen? Inhibe el centro del atletito, que es los núcleos laterales y excita los ventromediales para la saciedad. Usted come un poco y luego, ya no quiero comer. ¿Qué ha pasado? Pero tenías tanta hambre. Ha aumentado, ha inhiplido el núcleo lateral y ha excitado los ventromediales para la saciedad. O sea, que el hambre puede modificar, si usted quiere. Por eso que el profesor le dice, usted agarra y tiene hambre, ¿no? ¿Qué le dice a usted, Claudio? Está con un grupo de amigos y dice, oye, creo que me gustaría que vayamos a comer esto. Usted ya elige la comida. ¿Por qué? Porque el hambre, ¿para qué? Se va a motivar y decir, no importa, aunque quede a diez cuadras, pero vamos. ¿Por qué quiero? Porque tiene cómo modifica la conducta de la persona, el simple hecho de tener hambre. ¿Y cuánta gente, cuando a veces no desayunamos, no almorzamos y tenemos que hacer esto? ¿Qué hace nuestro aparato gastrointestinal? Va a empezar a aumentar los niveles de motilina y empieza a tener las formaciones. No solamente eso. Van a ver ustedes cuando veamos gastro. La secreción gástrica tiene tres fases. Y una de sus fases de su secreción gástrica es la fase sepálica. Y la fase sepálica está regulada por la amígara y está regulada por el hipotálamo. Y como son centros del apetito y al mismo tiempo casi. Estos van a ver ustedes que forman parte también del sistema nervioso autónomo. El parasimpático, por ejemplo, está relacionado con esto. Y usted cuando siente hambre casi, siente dolor, siente una comida y casi ya le despierta el apetito y siente aumento del peristal. ¿Qué está pasando? Se está activando el parasimpático. Y le dice, oye, tienes que ir a buscar comida, necesitamos salir. Miren, cómo el sistema nervioso es tan poderoso y que uno empieza a sentir algo. La sec, se ha visto que ahí tenemos la sec, el hipotálamo tiene sus osmos receptores. Y entre sus osmos receptores tenemos el núcleo, que es el núcleo supraóptico. Este núcleo supraóptico libera lo que la hormona antiniléptica llama también vasopresina. Cuando aumenta los niveles de osmolaridad, inmediatamente, ¿qué hace esto? Quiere retener o retiene, perdón, a nivel de lo que son los tubos contorniados listales y los tubos colectores, ¿para qué? Para que retenga más agua. Y el agua empieza a reabsorberse, a reabsorberse para que esa solución que estaba hipertónica se vuelva a ser toda. Y no solamente, si reabsorbe todo lo que estaba eliminando por la orina y no es suficiente, ¿qué hace? Hace de que la persona modifique la conducta y que dice, no, voy a ir a tomar agua de esto porque no va. Miren, tanto es la conducta que se modifica. Alguien aprobó sales de la vida, sales de rehabilitación moral, ¿cuál? ¿De verdad? ¿Aprobó sales de rehabilitación moral? ¿Qué lo vea a un niño deshidratado? Cuando ustedes vayan a tratar a un niño con deshidratación, usted le da. Oye, increíble que quiere todo, ¿no? Y empieza aquí. O sea, que la sed es tan poderosa que por más feo que sea, ¿cuánta gente, no? Yo tenía pacientes que usted negaban con su tierra, con adobos que llamaban, ¿no? Es para hacer las casas. Y no, ¿cómo es tan poderosa? ¿Qué le está diciendo? O sea, a ver, doctor, tengo anemia microcítica ferrofénica, no tengo hierro en mi cuerpo. Y está comiendo hierro. Y miren cómo modifica la conducta. Es tan poderoso, ¿no? Cuando uno habla de sistema límpico, el sistema límpico es tan poderoso, que usted suena el teléfono y si le da una buena noticia, usted puede gritar de emoción. Y si le llega una mala noticia, puede ahí apagar el celular y ponerse a llorar. Solamente de recibir una buena o una mala noticia. O sea, es tan, tan enérgico y al mismo tiempo se ha visto que este helicotálamo también tiene funciones con el frío y el calor. ¿Por qué razón? Porque las personas cuando, por ejemplo, viven en climas altos, ¿verdad? Hace mucho tiempo. O sea, temperaturas muy bajas, se ha visto que ellos tienen aumento de tamaño de la hermana de la tiroides. ¿Por qué? Porque la temperatura del cuerpo quiere mantenerlo dentro de equilibrio. Pero resulta que, ¿de dónde viene el calor que se va a generar? Del producto del metabolismo. Entonces, se ha visto que el hipotálamo, ¿qué hace? Que empieza a liberar mayor tiroliberina. La tiroliberina libera más TSH hormona estimulante de la tiroides o tirotropina. La TSH va a la tiroides para producir más T3 y T4. Más T3 y T4 aumenta la velocidad de las reacciones químicas dentro del cuerpo. Estas, ¿qué hacen? Generan calor. Y el calor se mantiene. Miren, o sea, tiene un núcleo que es el núcleo preóptico. Y este tiene que ver con las sensaciones. Por eso es que usted siente calor, inmediatamente, ¿qué hace? Disminuye la liberación de esta hormona que es la tiroliberina. Disminuye la producción de T3 a T4 y la temperatura corporal tiene tendencia a aumentarse. Y esto también tiene que ver, ¿no? La explicación. Hay pacientes que una vez, yo recuerdo, ¿no? Estaba yo haciendo en mi provincia, en el cintero se llama, se llama su autore. Esta paciente está con fiebre, ¿no? Después de un parto. Y dice, no se preocupe, ¿por qué? Porque la prolactina aumenta la temperatura corporal. Y entonces, el succionar el lactar se ha visto de que tiene este efecto. Aumenta la diversión de los sitios en todo este mecanismo que lo explicamos en la parte lineal de endocrinología. Y yo le decía, no te preocupes, es por el aumento de la producción de colactina. ¿Por qué las mujeres, por ejemplo, cuando están durante su ciclo menstrual, se toca, aumenta su temperatura corporal, por aumento de la progesterona? Por eso que hay personas y dicen, ¡ay, tengo calor, doctor! Y agarro un ciclo menstrual, ¿no? Está ovulando. ¿Por qué? Porque después del día 14, ahí está aumentando los niveles de la progesterona. O sea, todo uno cuando va escuchando y uno va conociendo cómo interactúa en su cuerpo, usted tiene un llamado. No le dice nada a su paciente, pero usted le explica qué es lo que es lo que es. Con sus palabras, y es muy importante tomar en cuenta, miren cómo el frío y el calor y la conducta sexual también están relacionadas con funciones dentro de la palabra. Es por eso, ¿no? Que ustedes van a ver, cuando veamos nosotros el olfato, cuando usted, ¿por qué creen que hay, no? Las lociones afrodisiacas, ¿no? Las propagandas, ¿no? Axe. Salen las ensoyas, chicas, ¡ah, no! Todo así, que usaba el Axe, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se ha visto que, cuando veamos el olfato, es uno de los que está menos desarrollado en nosotros, pero tan potente relacionado con el sistema límbico. y la persona que hace, modifica su conducta, y usted, Carolina, cuando de pronto, ¿no? Cristiano, ¿qué hace? Dice, voy a, voy a ver sorprendernos, ¿qué hace? Carolina, bebé, y, ¡ah, no! ¿De dónde apareció este hombre? ¿Qué está haciendo? O sea, miren, la conducta es de tal manera que uno puede modificar, pero ¿qué hace usted? De pronto, ¿no? Está en un lugar donde la mente es pesada. Usted entra y dice, no. ¿Qué va? ¿Qué pasa cuando? ¿Por qué creen ustedes que cuando vamos a comer a algún lado, nos hace tan mal, nos da una infección, vómitos, diarrea, y solamente ve el letrero de ese lugar, nunca más quiere volver? Estimula su sistema. ¿Usted va a un lugar y de pronto, qué rico, ¿no? Ha comido, se ha servido, ¿y qué hace usted? Quiero volver ahí, porque, oye, no, qué lindo, qué rico, la gente, qué acogedor. ¿Qué está activando? El sistema que tiene que ver con la conducta. O sea, que usted, cuando lo que vea, siempre está relacionado, porque todas las funciones neurovegetativas, y principalmente la parte de la conducta, que es muy importante, están reguladas por el sistema líquido. Y miren ustedes, ¿no? ¿Qué más tiene que ver? Tiene que la parte de las partes emotivas es el centro del placer y el dolor. A veces pensamos, ¿no? Es igual cuando estaba en un curso, decía, ¿no? ¿Qué es sexo? ¿No? Entonces, algunos decían, sexo, tiene que ver, ¿no? Con características físicas de masculino y femenino, también sexo. Ustedes han visto que sexo está relacionado con, todos nosotros tenemos 46 cromossomos, de los cuales 22 padres serán, de tipo, ¿qué tipo de cromossomos serán? Austosomas. Y los otros padres de cromossomos, sexuales. Si usted tiene el cromossoma Y, el cromossoma Y tiene, ¿no? Un factor determinante del testículo, que si hay ese determinante, crece el testículo. Y si no hay, se convierte en ovario. Entonces, miren ustedes, ¿qué hacen? Tiene que ver con características sexuales propias de un sexo y otro, eso es sexo. Pero sexualidad, ¿qué es sexualidad? Todo aquello que nos produce bienestar, lo que nos produce placer. O sea, que a veces pensamos, ¿no? Sexualidad directamente si yo tengo relaciones sexuales. No es así. Yo puedo tomar un helado, yo puedo escuchar, eso es una manera, yo como vivo, como mi interacción o como en medio y me genera una sensación de bienestar. Y eso, hay personas, ¿no? Que su sexualidad vive de una manera u otras de otra manera. Y cuando uno habla de eso, ¿qué está haciendo? Activando centros de placer y centros de dolor. Es por eso que todos nosotros, a veces, ¿no? Por eso se dice, ¿no? Que el único animal que torpiza dos veces en la misma tierra es el ser humano. ¿Por qué? Porque uno, usted le vea un caballo que vaya corriendo y de pronto se cayó en una parte, nunca más vuelve a pasar por ese lugar. ¿Por qué? Porque aprende a decir, no voy a ir, experimenta, ¿qué? Su centro del dolor. Pero en cambio nosotros, ¿qué hacemos? Volvemos a la misma piedra una y otra y otra vez. ¿Con qué dice usted, dice? ¿Cuántas veces cree? ¿Sí, no? ¿Va a mudar? Si todavía, ¿no? Le llega con un ramo de flores. Perdóname, mi amor. No, ya, no, otra vez. Pasa un tiempo, un, otra vez. No, la impidemia, ¿no? No sabemos qué. Pasa después, otra vez, mi amor. Y bueno, y otra vez, y otra vez. Y esa vez es un poder. Esa vez es diferente. Su corazón también se hace más fuerte. Ya va a decir. Miren. Es por eso que le digo, doctor, es este tema. Yo sé que hay algunos detalles en el libro. No es nada de detalles. Es como uno de los temas que nos permite a nosotros entender por qué amamos, por qué queremos y por qué también nos molesta que pasen, que realicen unas cosas para nosotros. Y eso nos permite a nosotros que cuando usted le da 100 puntos, está subida en lo mejor, está activando también lo que es comunir para ver a ustedes que como parte del placer está relacionado a los núcleos laterales y los ventromediales del hipotálamo participan como centros de placer. Pero, doctor, ellos también participaban, ¿no? Por ejemplo, los ventromediales participaban en tener hambre, que yo tenga apetito. Es por eso que usted cuando come algo, ¡qué rico, ¿no? Se siente a gusto. ¿Qué está activando? Cinto de placer. Usted agarra y empieza a tomar y llega un momento y dice, no, ya no como. ¿Por qué? Porque si come un poco más, me va a hacer mal. Y si le hace mal, porque ya nunca más quiere volver a saludar, porque está en el centro del dolor. El centro de que le ha producido tal desagrado. Y alguna vez, por eso que usted cuando ve, ¿no? En los restaurantes, ¿qué les ponen? Las mejores fotos. ¿Por qué las son? Porque cuando usted ve, directamente usted qué hace. Relaciona, le despierta el apetito, activa la fase cefálica. Van a ver ustedes que el hipotálamo forma parte también, que es el capítulo que vamos a ver ahorita, del sistema nerviosoctónico. Entonces, miren, ya no hizo tiempo funciones fisiológicas, como desde el punto de vista endócrino, el hipotálamo regula todo lo que es, las funciones de lo que es hipotálamo y pocas. Todo este eje. Y van a ver ustedes que este eje pasa por un proceso de maduración. ¿Qué significa? Que cuando una mujer empieza con su menarca, que es la primera menstruación, deben pasar por lo menos de dos a tres años para que se produzca el desarrollo, la maduración de este eje hipotálamico-oficial. ¿Por qué razón? Porque cuando si de pronto, no, no, usted no tiene casos, usted va a ver de que poco no sean médicos, de que niñas, ¿no?, que han tenido su primera menstruación y al año ya están embarazadas. ¿Qué ha pasado? Miren qué va a producir trastornos en todo este funcionamiento. Y ahí nos muestra a nosotros de que evidentemente este eje necesita pasar por un proceso de maduración. Por eso es que necesitamos de dos a tres años para que la persona tenga concentraciones constantes ya de hormonas que produce este hipotálamo-oficial y al mismo tiempo necesitamos que todo este proceso produzcan cambios somáticos en su cuerpo para estar preparadas para poder en cierta manera pasar por este proceso fisiológico. Y miren acá, el hipotálamo, ¿qué libera? El hipotálamo, que la parte, ¿no?, por ejemplo, si usted agarra el funcionamiento de la hipoxi, ¿qué tiene? Tiene un óvulo anterior y un óvulo posterior. El óvulo anterior libera seis hormonas. El óvulo posterior no libera, sino que almacena dos hormonas, ¿no?, la hormona oxitocina y la hormona anti, la anti-biuretica. Y, pero, ¿quién produce estas hormonas? Es el hipotálamo. El hipotálamo tiene dos núcleos. El núcleo supraóptico para la anti-biuretica y el paramentricular para la oxitocina. Entonces, miren cómo este eje es muy importante y lo horrible. Estoy hablando solamente del hipotálamo. Por eso que el hipotálamo es el centro que prácticamente regula todas las funciones neurorepetitativas. No quiero explicarles cada una de las hormonas porque nosotros hay un capítulo, ¿no?, que hablamos desde el 74, 75, que nos habla lentamente de este eje, ¿no? ¿Qué pasa con hipotálamo? ¿Qué pasa con hipoxis? Y al mismo tiempo, ¿también qué hace? Regula la homeostasis, ¿de qué? Regula de la temperatura, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Por ejemplo, si usted estimula, ¿no?, los núcleos laterales también del hipotálamo, ¿qué hace? Empieza a haber un ataque cariño y empieza a haber un aumento de la presión arterial. Si usted exige el núcleo pre-óptico, tiene una tendencia a disminuir. Entonces, es por eso que acá nosotros debemos saber que el hipotálamo regula efectos y la temperatura, lo que ya hemos explicado, y el ritmo cardíaco y la presión arterial, porque hay partes del hipotálamo, como los núcleos laterales, como los núcleos ventromediales, y los núcleos son los núcleos pre-óptico, que también van regulando este funcionamiento. Y miren, esto nos resume todo lo que hace el hipotálamo en general. O sea, es tan poderoso que usted de un momento a otro puede cambiar hasta la paz y que expresa. ¿Han visto ayer, no? Alguien empezó a escuchar música o empezó a las personas que no les dejaban mantener la concentración y eso ha alterado a qué, su conducta. Y a uno de ellos, ¿qué hizo? Se fue al final. ¿Por qué? Porque no aguantaba. Y eso pasa todo el tiempo en esta vida. Todo tiene límites. Todo tiene límites. Usted, como decía, no puede llegar, perdonar ya. En un ayude, llega un momento que a ti dice, oye, cambiaste. Bueno, ya no, no, ya no puedo. Yo más tiene límites. ¿Por qué? Porque eso va a ser de que poco a poco, al principio, su amor, su cariño, se vaya perdiendo. Por eso es que siempre digo. Doctor, tengo una duda. ¿Cómo funciona fisiológicamente el uso de la medicación sobre el efecto de la taquicardia? Cuando tú le amas nuestro sistema nervioso autónomo, que eso se relaciona. Se ha visto, por ejemplo, que el corazón tiene un receptor que se llama receptor beta-1. ¿Ya? Ahora, cuando tú tienes un receptor beta-1, este beta-1, ¿qué hace? Que cuando está expuesto a la adrenalina y a la adrenalina, lo que tiene un efecto, lo mismo, ¿no? Lo que hacían los neurotransmissores. Cuando se libera la adrenalina, si es excitador, ¿qué va a hacer esto? Va a abrir canales cariónicos. ¿Para qué? Para que el sodio pueda ingresar y ingresar de manera más rápida. Entonces, cuando tú hablas de que el nódulo sinusal, por ejemplo, tiene un potencial de reposo, si usted se recuerda, era de menos 55 a menos 60. Cuando llegaba a menos 40 casi, llegaba a sumbrar. Pero, en cambio, el potencial de reposo de la auriculo 24 de las filas de proteína, ¿cuánto era? De menos 70 a menos 80, o sea, era más negativo. Entonces, cuando tú activas, por ejemplo, este receptor, ¿qué hace? Abre canales cariónicos. ¿Para qué? Para que el sodio empiece a ingresar. Ingresa, se desploriza, ingresa y todo el tiempo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tú utilizas un medicamento como, que son beta-bloqueadores? Estos beta-bloqueadores, ¿qué hacen? Disminuye la ventana de sodio. Y si disminuye la ventana de sodio, ¿qué va a hacer? Va a producir una frecuencia cardíaca, pero su descalma va a ser menor. Entonces, poco a poco, o sea, eso se explica muy bonito cuando ustedes vean, por ejemplo, hay un capítulo en farmacología, que son todos los medicamentos que uno trata en la parte cardiovascular. Y esto, entramos un poquito, el siguiente, cuando entramos ahorita a un crónomo, ahí tú vas a ver que la parte final, he sumado toda la parte de medicamentos, cómo actúan estos, ¿ya? Y ahí se ha visto que tiene este efecto, ¿no? Y ahora, hay algunos medicamentos, ¿no? Que algunos consumen, por ejemplo, como la amiodarona, en caso de arritmias cardiares. Que puede haber, ¿no? Porque hay taquicardias supraventiculares, que son las taquiarritmias. Y estas se utilizan. Porque a veces pensamos que arritmias solamente es... O sea, que no hay un ritmo, no hay un ritmo establecido. No, la arritmia, la taquicardia y la bradicardia también son consideradas arritmias. Es un capítulo, por eso yo, cuando deje, ¿no? De... Yo quisiera hacer fisio, no quisiera dejar, pero me gustaría dar a mí farmacología. O sea, siento que cuando ustedes vean en su vida personal, yo busco, ¿qué? Cosas que a mí me sirvan como una profesional. ¿Por qué razón? Porque si yo empiezo a hablar, puedo interaccionar, ¿no? Cómo esté médicamente y cómo la fisiología interactúa. Usted agarra, se acuerda, cuando hemos visto esto, tal, entonces tú agarra y... Y te permite a ti, pero ustedes cuando piensan, no, ah, sí, es material, dice, mañana voy a llevar esta materia. ¿Para qué sirve? No, todo el tiempo es interacción entre una y otra materia. Y el farmaco, ahí se muestra el impacto. La siguiente. Entonces, miren, tantas funciones. Y las funciones de recompensa y castigo, dicen, tienen que ver, ¿no? Amplias por el sistema límbico. Y tenemos un centro de recompensa, miren. Y esto está situado, ¿dónde? A través de todo lo que es el trayecto del vasito procecefálico medial y sobre todo en los núcleos ventromedial y lateral del vaso total. Ahí se encuentra este centro, ¿no? Lo que es de recompensa, el centro de la satisfacción, dice que cuando está a plenitud, está activando esta parte. Luego tiene un centro que tiene que ver con un centro de castigo, ¿no? Que está situado en la sustancia gris central del mesencefalo que rodea la producto de sí. Y asciende hacia la zona periventricular del hipotáratus. Todas estas partes es el centro del castigo. Cuando usted de pronto no se siente bien, está activando este centro que tiene que ver. Y nosotros, ¿qué hacemos cuando les damos tranquilizantes? ¿Qué hacemos nosotros cuando de pronto una persona está, ¿no? Con trastornos de esto, mira ahí nos dice, inhibe el centro de recompensa y de castigo y alteruma su reactividad afectiva. ¿Qué significa? Que si la persona, ¿no? Estaba excitando mucho su centro, estaba hiperactiva, yo lo utilizo una benzodiazepina esta, ¿qué va a hacer? Va a disminuir, ¿no? El grado de activación de este centro de recompensa. Pero cuando usted está deprimido, está mal, ¿qué va a hacer? Va a también evitar que esta respuesta de este centro que le permite generar dolor sea menor. Es por eso que acá dice, ¿no? Inhibe el centro de recompensa y el centro de castigo, sé que lo vuelven como si fuese... ¿Qué pasaba cuando usted tenía, no? ¿Se acuerdan? Un potencial, ¿qué tenía cuando usted tenía, no? Excitador, inhibidor. ¿Qué pasaba cuando era el mismo? Se inhibía. Y aquí pasa lo mismo. Cuando tú tienes una hiperactividad del sistema de recompensa, donde estás hiper excitado, cuando tú utilizas algunos tranquilizantes casi, ellos disminuyen este efecto. O sea, disminuye la respuesta tanto de la recompensa como de el castigo. Y la persona que hace, se encuentra en un punto neutro, entonces su respuesta será, ¿no? Un poco no tan refleja cuando está activo este centro. Ustedes van a ver ustedes que tenemos pacientes inclusive temporales. Que ahorita están riendo, saltando y de pronto y... ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí utilizamos cardomato de litio. O sea, todo esto se fortalece un poco cuando ustedes vean la parte del neuro y la parte de psiquiatría. Ahí ya les muestran otro enfoque, ¿no? La siguiente. Luego, cuando nosotros hablamos de las funciones de recompensa, las funciones, como vean, tienen que ver todo este sistema. Y se ha visto, ¿no? Que cuando una persona experimenta sensaciones agradables, satisfactorias, se siente bien. Hay una recompensa. Pero, ¿qué pasa cuando el programa usted tiene terror, terror, miedo, reacciones de defensa, huida, todo esto? ¿Qué siempre activa el centro del castigo? Y este centro del castigo, ¿por qué es tan poderoso? ¿Qué hace usted, por ejemplo, claro, cuando alguien de pronto le apunta con arma? ¿Y usted qué hace? Busca inmediatamente cómo defenderse. ¿Por qué? Porque su vida está en peligro. ¿Alguna vez han visto un animal que esté asustado? Se vuelve perro. Por más doméstico que sea, usted no lo puede controlar. ¿Por qué? Porque activa su centro del castigo. Y la persona inmediatamente, en este caso el animal, activa una descarga de tal cantidad de adrenalina que un tachicaria aumenta su fuerza muscular y estas personas, si usted las quiere sujetar, nadie las puede parar. ¿Por qué? Porque su fuerza, si sí, por el efecto de su estimulación, lo que es el caballo de su autónomo. Y acá nos muestra, miren, que todo esto nos genera... Y cuando usted, se ha visto estudios, ¿no? Que usted cuando experimenta a la persona sentir algo que nos produce dolor y recompensa, el dolor suprime a las recompensas mucho más fuertes. Y es por eso que las personas, cuando se equivocan, no, nunca más. Y hay gente que dice nunca más y nunca más. ¿Por qué? Porque debe generar tanto dolor en ello que modifica su conducta. Yo tenía unos compañeros, ¿no? Que era así, igual. No activaba y no... Y una vez que pasa, digo, no, nunca más. Nunca más he cambiado. Como las personas que han cambiado, digo, nunca se sientan de que en algún momento, no, hay personas que evidentemente, sus compañeros algunos vienen y piensan que venir a la U es solamente a probar la prueba. No es así. Usted piense que esto es su babilito. Llega a su casa y dice, ¿sabes mi qué? Yo soy su primo. Ah, hola, ¿cómo se dice? Dime, tengo esto. Y van a ver ustedes que todo el tiempo que vayan a ir de vacación, sus familiares le van a ir midiendo qué saben o qué no saben. Y usted no puede decir, no sé, llega el décimo semestre y a médicos, no sé, no, no, todavía, recién ahora internados me van a explicar esas cosas. No, ya tiene que pasar por todo este proceso. Y eso, yo les digo, ¿no? Yo tengo como varios amigos que han dejado de ejercer la profesión por eso. porque se han sentido tan mal que dicen, puto, hermano, me siento tan mal que no sé nada. Y miren cómo, en cierta manera, yo tengo varios amigos que están de taxistas, están en otro tipo de actividad. ¿Por qué? Porque no han sabido, en cierta manera, activar estos sistemas. ¿Qué hagan qué? Que modifiquen su comportamiento, su conducta. Porque si usted activa estos sistemas que le enseñan a fracasar o a hacer tal, y le dice, si usted me siento bien o me siento mal, si se siente mal, ¿qué hace? Usted va a modificar su conducta. Y miren ustedes, ¿esto qué hace? Modifiquen. Y uno de sus compañeros me decía, no, doctor, mire, yo he activado este sistema y ahora estoy modificando, estoy haciendo esto. No hay nada que no se pueda hacer en esta vida. Todo se puede. Todo se puede. Lo único que tenemos que hacer nosotros, modificar esto. Por eso yo le diría a mis estudiantes, cuando usted vaya a una visita médica, porque van a ser internados, su paciente está ahí, y aquí está uno de los padres, unibales, y todos los internos. A ver, usted, explíqueme, usted, usted, no sé, no sé, no sé. Pero entonces, ¿qué hará la persona que dice no sé cuando le pregunto? Mira, doctor, ahora no sé, no sé, sé muy poco, pero si me da hasta mañana, ¿qué hago yo? Con certeza yo le explico, y voy a poder, ¿a qué? Es proactivo, miren, cómo cambia, modifica su conducta, y eso le va a permitir, en cierta manera, poder ir mejor. Y eso, esperamos que todos ustedes acá, que están, siempre vayan activando este sistema, no del castigo, sino siempre del recortivo. La siguiente. ¿qué funciones tiene el hipocampo? Ya hemos visto nosotros, tiene funciones en aprendizaje, se dice que el hipocampo aporta, miren, el impulso que produce la traducción, de la memoria en corte, memoria a largo plazo. Entonces, el hipocampo es el que decide, es el que decide, si o qué cosas van a ser claras. Oigan, ellos deciden qué cosas son importantes, ¿no? Y de acuerdo a eso, usted lo va a ir almacenando, almacenando la memoria, ¿y qué funciones tiene la mida? La mida, miren, tiene que ver en múltiples, son múltiples pequeños, y estos pues están, tienen que ver, ¿no? Con funciones, como por ejemplo, miren, ¿qué hace? Aumenta o disminuye la presión arterial, aumenta o frena la frecuencia cardíaca, aumenta o disminuye la motilidad, la secreción gastrointestinal, participa en la detección, mixón y la acción puntial. Y es por eso que acá, ¿no? Todas estas, están netamente, estrechamente relacionadas. O sea, de todo el sistema nervioso autónomo, es originado ¿dónde? Médula espinal, tronco, encefálico, el hipotálamo, la parte del sistema nervioso, ¿por qué se aceleran? Todos ellos participan en este proceso. Y ahí nos muestra a nosotros cómo las amigas las tienen estas funciones, y estas funciones están, violaciones dependiendo mucho del tipo de estén. La siguiente. Y hay un síndrome, que es el síndrome del Turobás, que se ha visto que es un síndrome que se caracteriza, ¿no? porque la persona tiene cierto tipo de trastorno, que es el síndrome del comportamiento por la destrucción de las funciones anteriores, miren, del óvulo temporal, ¿qué hacen? Carecen del temor. Estas personas, ¿qué hacen? Son curiosas. Agarran, ¿no? No te acerques, no te acerques, ¿no? ¿Qué hacen? No tienen dinero. Ellas son muy curiosas y tienen una característica, que lo que hacen, al poco tiempo, se olvidan. Se olvidan. ¿Por qué razón? Porque su hipocampo no puede almacenar esta información. O sea, no puede hacer de que esta memoria corta se convierta. Miren, tienen tendencia a meter, llevar cosas a la boca, y en el impulso sexual. Aquí está por eso, ¿dónde están los violadores? En este síndrome. No les importa, no hay noción, no hay relación, qué cosas buenas, qué es malo. O sea, ellos lo que hacen, ya no, de qué poco ya se olvidaron. O sea, no pueden mantener mucho tiempo lo que hayan hecho, ¿no? No tienen esa modificación. Pero usted hace algo malo porque el hipocampano no me he equivocado. O sea, si se disculpa, ya pasó, ¿no? He hecho, he hecho algo que se mea. Quizá la persona ya no sienta el mismo respeto, el mismo cariño, pero yo me siento tranquilo porque me he cumplido. Si me he equivocado, reconozco que me he equivocado. Pero a estas personas que tienen este síndrome no les importa nada. Y ahí, se han visto que estas están relacionadas con este síndrome. ¿Por qué razón? Porque su comportamiento está en el mismo. Su sistema límbico es el que no. Usted dice, no hagas esto por esto, por aquello. Es el que no. Es como un árbitro, ¿no? Si tú pateas a un jugador que hace, a la próxima usted se va fuera. Si vuelves a patear, fuera, ¿no? O sea, que el sistema límbico al base a lo que sienta dolor y siente placer, usted dice, ¿esto hago o esto? Porque si hago esto, me ha experimentado el negativo y ya no lo voy a hacer. No lo hace. Entonces, miren, doctores, este síndrome es muy importante que he puesto ahí porque está relacionado con la vida real de que personas tienen este síndrome y ahí está, ¿no? Las personas que hacen tantas cosas negativas y yo a veces escucho, hasta a mis hijos no les dejo escuchar noticias, ¿no? Porque todo que escucha, violación, que vida, son tantas cosas que el niño, tal vez buen padre, es con tantas cosas negativas, porque la realidad es otra, Que también tiene que conocer, pero todo tiene su edad, su etapa. Y, ya a veces nosotros, mira, tú dices, ¿cómo es posible que ese hombre haya hecho, ¿no? Si mamás igual están matando a sus propios niños, ¿no? No, no, no. Ahí el gusto estaba en un curso de maltrato infantil. Es increíble, ¿no? Cómo este doctor que nos dio en ese curso que les dije que ahí me incominaba, cómo nosotros habíamos, nos presentó un caso clínico que demostraba con la radiografía y el hospital de pediatría ha dicho que no había alteraciones radiológicas. Y este doctor nos ha demostrado que había alteraciones radiológicas y eran procesos de osificación crónicos que habían sido a consecuencia de fracturas de mucho trauma, abuso que se había producido a un niño. Y el niño ¿qué decía? Que la madrastra le pegaba, le pegaba y el papá cuando llegaba era transportista llegaba a la casa y la señora siempre trataba bien. Pero cuando se iba días de viaje porque era transportista le sonaba todo y el niño decía que ella le agredía y ella decía que no. Y cuando empiezan a hacer una gamagrafía, o sea, el niño ¿qué tenía? Tenía fracturas de cráneo, tenía fracturas en la parrilla costal, tenía fracturas en las extremidades. ¿Por qué? Porque el niño era constantemente expuesto a trauma. Y él por eso decía doctores, si ustedes quieren ver lesiones óseas, comprense una lupa. Hay cosas que usted con los ojos no se ve. Acérquense a una radiografía, vean a detalle. Hay cosas que yo agarravo, veía yo, no hay nada en esa radiografía. A ver, acérquense, oye, dirán, ¿cómo esto fue este callo óseo que no se veía a distancia? Hay cosas así. Por eso digo, nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, ¿no? Por eso que no hay que confiar hoy en día a sus hijos así fácilmente. Mi mejor niñera a veces es mi pederisión, ¿no? Usted en mi departamento, mi esposa trabaja en el otro lado y usted va a pasar lo propio, ¿no? Cada lugar está estudiando, su esposo estudia, sus niños, están en la guardería o están en un esco. Y un agarrín. Y en esa hora, o esas horas que están ahí, ¿quién sabe qué pasa? Y se ha visto igual en guarderías tantas cosas que pasan. Por eso que yo recuerdo, ¿no? Miren, tal es el trauma que ocasionó yo tenía una niñera. Yo cuando trabajaba, tenía una niñera. Y el mijito era pequeñito, tenía dos años, tres años, lloraba algunas veces y qué hacía la chica. Le quería meter a la ducha para que se calle. O sea, mi hijo escuchaba, sentía la ducha y lloraba. Y yo, qué raro. Miren, desde esa vez nunca más se vuelve a tener natural. ¿Por qué? Por eso, porque muchas veces, por eso que yo digo, ¿no? Cuando usted tiene hijos, lo mejor que son, para nosotros son nuestros hijos. Y cuánto yo daría de vida por ellos, ¿no? Pero miren cómo la conducta puede alterar. Usted, hay cosas que usted pasa, ¿no? Y la presión, el maltrato psicológico es más fuerte. Se ha visto que por estudios que el hombre produce maltrato físico. Y la mujer va un maltrato psicológico. Y el maltrato psicológico es más fuerte que el mismo maltrato físico. ¿Por qué? Porque si le golpea a alguien, pasa el dolor, pero que alguien la atormente con algo es mucho más fuerte. Es por eso que, doctor, esperemos que nosotros, ¿no? Siempre activemos este sistema. Por eso le digo, ¿no? De todos los capítulos a mí es el que también yo digo, ¿no? Si todos nosotros activaríamos este sistema, todos viviríamos bien. ¿Por qué? Si me equivoco, cambio el motivo de conducta, el comportamiento y no lo hago. Y este sistema nos explica que no solamente tiene que ver con la parte profunda de hacer las cosas bien, sino que eso regula todo el sistema neurodectorial. que causa esta síndrome hereditaria o como así? ¿Es hereditaria? que dice, yo he vivido tan mal que no quisiera que me hicieras fácil y todo eso y usted cambie. También la conducta modifica. ¿No? 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 Bueno, cuando tú escuchas que hay como ese síndrome, si usted se recuerda, si usted se recuerda, hemos dicho nosotros que la parte sexual está regulada por este sistema que se ejecutaba. Tenemos tantos violadores, es común, o sea, hay casos, claro que algunos más acentuados que no, ¿no? Pero se ha visto, no les importa, no tiene miedo, no tiene, si les dispara, no hay, no, o sea, no hay algo que les diga, yo no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque me puede pasar, no les importa, se divide, no es igual para personas. O sea, que este síndrome no siempre debe tener todas las características, algunas lo tienen de manera parcial, ¿no? Muy bien, la siguiente. Ahí está, no sé lo que una vez les había dicho, lo que es importante la misología que nosotros buscamos eso, convertirse en un subitante competente, obtener el conocimiento de la teoría de la psicología de la humanidad siempre a la psicología. El médico que no conoce conocimientos, miren, la división de la química va a ser una manera carente, siempre incapaz de obtener una concepción exacta de la enfermedad, practican una especie de farmacia de pistola. Hay quien establece lesión, a la bacteria o al paciente. ¿Cuántas veces? Es por eso que yo siempre digo que un médico es un agente 007 con licencia para no darme. Claro que sí. Usted viene a la consulta y dice, ¿cuántas veces? Acá, por ejemplo, en Bolivia no está permitido la voz. ¿Cuántas veces? estoy embarazado. Quisiera que me dé una receta, por favor. ¿Para qué? Para que me practiquen la voz. Oye, no. Discúlpenme, o sea, hasta donde yo voy, no, por más que supiera dónde lo haga. ¿Por qué? Porque mi conciencia no me permite mi sistema líquico hacer cosas así. Pero ¿cuántas veces se han tenido casos de pacientes que se han muerto por no medir consecuencias? ¿A consecuencia de qué? De una mala información de que alguien porque tenía un bolígrafo y tenía que le digo la potestad de decir, comprate esto, aplícate, tomate esto y puede haber. Por eso les digo, y en los medicamentos pasa lo mismo. Yo puedo hablar a un niño pequeñito le doy a un antiinflamante o un antiinflamante o un antiinflamante o un estero y yo y le busco y le puse suficiencia renal. ¿Y eso qué? Eso me está diciendo oye, tienes que conocer la medicina. Yo les digo, no, usted nunca lo va a adquirir su último año, su décimo semestre, ahí le dice, ah, ahora soy médico, ahora sé todo. Mentira. Es todo un proceso de aprendizaje. Y requiere que en cada semestre usted estudie pensando de que eso va a permitir, no solamente que le va a dar el confort de llegar a la casa y decir, oye, nos vamos de vacaciones, nos estamos yendo a qué, a París, nos estamos yendo a un crucero. Lindo, ¿no? Pero la parte más linda de gratificar eso es que venga un paciente y dice, oye doctor, gracias, gracias a ti yo vivo. Gracias a ti, mi hijo, ha sanado. No, la verdad, eso no tiene precio, o sea, usted no puede comprar eso. De alguna vez pensamos, ¿no? Es tan mercantilista las cosas que, de algún momento yo les digo, todo el tiempo pasa eso. Yo, cuantos colegas se han dado que operamos un apéndice y se dan cuenta que es un mal diagnóstico un apéndice antes de sacar lo que hacía, friccionaba para que se dematice el apéndice y le decían, aquí está la minería de un apéndice. Claro, o sea, hay casos, yo les digo, ¿no? Entonces, hay que siempre nosotros, yo, usted aparte de una manera, ¿no? Obrar bien para cosechar bien. Siempre procuro respetar a las personas y espero lo propio que hagan venir. Y si obro bien, no me dan dinero, pero satisfacción, ¿no? De dormir, hacer mis cosas, llegar a mi casa, sonreír, de pronto, vamos y me voy al fútbol. Me voy y me siento bien, me siento a gusto. Y eso es lo que debemos buscar nosotros. Pero cuando usted llega a la noche y se equivocó con su paciente, se complicó, se murió, la familia y me equivoco por su culpa, y usted, ¿qué va a hacer? su sistema límpico no le debe descansar. Y para ver de qué, cuántas personas han cambiado de residencia justamente por eso. Y nosotros no esperemos. Y el conocimiento de la medicina es muy importante para todos nosotros. Así que, doctores, siempre les invito a conocer un poco más. Así es. Así llevamos desconocimiento con tanto suceso.